En el día de hoy estamos desarrollando aquí en la cuenca alta del río David un proyecto que la regional de Chiriquí está enmarcando dentro del proyecto general de IDAM verde, nosotros estamos reforestando aquí aproximadamente dos hectáreas de terreno en un bosque de galería que le da abastecimiento de agua a dos de nuestras principales plantas potabilizadoras, Dolega y Río David. El proyecto incluye no solamente la siembra de árboles que va a ocurrir en el día de hoy, sino también un proyecto de concientización que en conjunto con las escuelas y colegios del área vamos durante un año darle mantenimiento a estos árboles para asegurar su crecimiento y de esta manera incentivar en nuestros jóvenes el amor y el compromiso hacia el ambiente. Ponderamos como muy positivo la iniciativa que se ha dado por parte del IDAM de llevar a cabo en el día de hoy esta importante actividad en la provincia de Chiriquí que sin duda alguna se va a estar repitiendo en el resto del país como parte también del compromiso que lanzó esta administración de la reforestación de un millón de hectáreas y sin duda alguna pues esta actividad es muy positiva y manda un mensaje no solamente a las diferentes instituciones del gobierno sino también a la población en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!